Esta canción y la que sigue, quiero dedicarlas, o quiero decir simplemente que fueron inspiradas por esas tres musas, Margolo Yola, Gabriela Pizarro, Violeta Parra. Y nada más quería decir que esta es una bomba saya o una bomba chaya. Desde hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal. Después de tanta confusión, viene bomba chaya con su canción y letra Tinkusaya. Personas que invité se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor. No dejaremos pasar y a ningún año más sin bailar y vivir en bomba saya. Traigo lo que gana en la lucha, lo que perdí, lo dejé atrás. Traigo lo que gana en la lucha, lo que perdí, lo dejé atrás. ¿Cómo se mueve la quinta? Dice así. Desde hace tiempo que encontré un ritmo que bailé como si tuviera. No dejé atrás. No dejé atrás. No dejé atrás. Traigo lo que gana en la lucha, lo que perdí, lo dejé atrás. No 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 dejé atrás. Déjate en tus sueños, personas que vincularon, se volaron a ti, sintiendo que todo está a mejor. No dejaremos pasar, y a mí un año más, sin bailar y vivir en bomba charla. Traigo lo que gana en la lucha, lo que he perdido de qué atras. Traigo lo que gana en la lucha, lo que he perdido de qué atras. Gracias por ver el video